Para irme a la mina, vale El evento festival de huevo ha comenzado En la plaza, vale Vamos allá, a ver si hay nuevas cositas Seguro que la recompensa Si ganamos es el ticket Pero a ver si han puesto Algo por aquí, ¿no? No, de decoración no hay Nada nuevo, no sé si comprarme Unas fresas, vamos a comprar unas fresas Pues no me acuerdo si tenía Semillas, yo creo que sí, pero me las llevo Por si acaso, y las dejo guardadas ¿Sabéis? Nunca está de mal El flamenco Y todo esto ya lo tenemos Entonces no me No me interesa No han puesto Ningún otro puestecito Ni nada, ¿no? Por lo que veo No hay nada Después se verá en algún vídeo que hay un montón De secretos aquí, pero bueno Yo no veo nada raro Vamos al festival ¿Crees que todo está listo para la búsqueda del huevo? Sí, empecemos Es la hora del evento estrella Vamos allá Vamos a recoger huevos Palma jovencito Vais a necesitar todas vuestras energías Pum, 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 pum No es que vaya con retraso el audio Y es que me lo sé más o menos de memoria Bueno ¿Todos preparados? Sí, venga Va Que empiece la búsqueda Venga, vamos allá Siempre hago el mismo circuito Que es este Tirar por aquí abajo Y por aquí pues voy Cogiendo todos los huevitos Vale, por aquí Si no lo conseguimos Reinicio día, ¿eh? Yo quiero ya la recompensa Sí o sí Para eso hemos reiniciado ¿Sabéis? Imagínate que ahora voy Y no lo Y no lo consigo Eso sería El arme reír del mundo Vale Pero haciendo esto Más o menos Yo creo que se puede conseguir fácil Haces así Bueno Si no me falla el ratón Pues lo consigues fácil Y si no pues La lías Más huevitos por aquí Si no recuerdo mal Ahora voy a que ir por aquí detrás Y ahora voy a que coger este Aquí arriba Detrás de la papelera Y ya está ¿Este huevo cómo se coge? ¿Desde arriba se puede coger? No lo sé ¿Cuánto hemos conseguido? 11 o 12, ¿no? ¡Guau! Mira cuántos huevos Si cogierais los jóvenes Si consiguierais que los jóvenes Recogierais la basura igual Estaría el pueblo muy limpio Y ahora el ganador De la búsqueda de huevos es Por favor, yo Vale Menos más Aquí tienes tu premio Disfrútalo Ticket de premio Y con esto termina el festival de huevos De este año Gracias a todos por venir Hostia Pues si dan ticket En las misiones de Pierre Vamos a hacer misiones A ver Ya por curiosidad Quiero ya verlas Eso es lo que mola Cuando estoy en directo Que podemos interactuar Y vosotros me vais diciendo cosillas Y vamos descubriendo un poco Todo más rápido ¿Sabéis? Vamos a ver Necesito ayuda Hoy no hay nada Colgado ¿Cómo? Que raro, ¿no? ¿Y aquí por qué está saliendo Todo el mundo, tú? Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto El ticket Y me da un... ¿Este cuál era? No me acuerdo Un menú cotonero Eh, bebida ahí Guay Esta bebida Y me ha dicho En la chimenea ¿Dónde? Adiós Bueno, no he leído lo último Pero decía Buena suerte nada más, ¿no? Creo que ahora es cuando me sale Lo de las misiones No sé si... Si en ese tablo o en el otro, ¿eh? Ahora lo miramos What the fuck Es un puto laberinto, tío Es un laberinto Hay unos calzoncillos ¿Cómo lo sabía que iba a ser por aquí detrás? ¿Cómo lo sabía? ¿Colzoncillos? Eh Que me vienen unos calzoncillos ¿Voy a atacarme? Ah, que hay que matarlo ¿O hay que ponerlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me va a matar? ¿Qué hay que hacer? ¿O huir nada más? ¿Esto qué? ¿Protegiendo a los calzoncillos? ¿Para que no me los lleve o qué? No lo sé, ¿eh? ¿O hay que hacerle algo? ¿Qué da, hombre? ¿Ve? ¿Hay que hacerle algo? Ah, vale No se puede matar Corre, corre Vale, vale, vale Es que me gusta matar a mí las cosas, ¿eh? Y salimos por aquí ¿Pero y esto? Está curioso, está curioso Está guay, está guay Tengo unos calzoncillos ahora de... Mejor no mirarlo muy de cerca Vale Pues lo pondremos en una exposición, la verdad Y ahí los tenemos Está guay Está... Recuerdos, ¿no?